Ricky Martín, ahí está, un beso a mamá que te está mirando también Pero es verdad, es verdad, es verdad, claro que está mirando, le mandamos un beso a Gloria, a Meche Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, golpe fuerte sobre mí Pero fuego lento quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal, un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí está, golpeando mi soledad Pero a veces me quiere matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, golpe fuerte sobre mí Pero fuego lento quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, ese pasado, si yo te tengo que olvidar Eso, eso, pero yo le puse una venita a mi santo, ahí está, pa' que piensen mucho en mí No hay que pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, golpe fuerte sobre mí Pero fuego lento quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal Qué linda, qué linda ¿Primera vez haciendo algo en tele? ¿Y la primera vez en la tele haciendo algo cantando? Hicimos películas juntos, pronto novedades ¿En serio? ¿Películas? Sí ¿Películas? ¿Películas? Hicimos películas, pero una gran participación de Amelia Así que pronto, nueva película de Eduardo Pinto Escuchame, Amelia, te puedo pedir, amo tu nombre, Amelia, de verdad, ya se lo dije hoy a tu papá Ah, ¿lo escuchaste? Yo tenía una tía que se llamaba Amelia y ahora volvió ese nombre, es hermoso, hermoso ¿Me podés hablar de tu papá? ¿Quién es tu papá para vos en tu vida? Mi papá, no, es una persona admirable, no sé Ay, hermoso lo que dijo Un ejemplo, podría ser Hermoso, hermoso, un ejemplo, sí Bueno, Amelia, fácil y difícil a la vez decirlo El sentido diario, el presente absoluto y el amor infinito, eso es mi hijita Hermoso, chicos, muy lindo, muy lindo Muy lindo Es más que lindo terminar con este tema, encima Pero antes te quiero agradecer Podemos decir los agradecimientos primero, ¿eh? Primero gracias a Club La Octava, abierto los días, todos los días, ¿eh? Nixeto, Vegas, 5702, Esquina, Bonplan, muy rico todo Amelia me dijo, yo pensé que te sabías todo en memoria Te juro que recién fuimos ahí, aparte, antes de venir ¿En serio? Nos comimos una papita, así ¿Les cobraron? Sí, sí Che, y mirá, Citizen Eco Drive tiene este reloj divino para Luciano Divino, 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 ¿eh? Bueno, el jueves van a ver la película, ¿eh? Y no se pierdan también por sus desnudos en el teatro, ¿eh? No se pierdan desnudos en el teatro, que son últimas dos semanas Sí, últimas dos semanas y la 1 por el 13, obviamente Por supuesto, por supuesto, ¿cuándo termina Los Mamones? No, mentira Che, le agradecemos y no, perdón, digamos esto Lo de Dalia, Dalia Gutmann está en el Maipo con Cosa de Minas Tengo cosas para hacer, es como la segunda parte, ¿no, Dalia? Sí, Cosa de Minas 2 los espero, jueves y sábado lo van a pasar excelente Gracias por acompañarnos, Dalia, ¿eh? Ay, un placer Tiene que venir cuando venga Sebastián, me parece, ¿no? Sí, sí, sí El jueves Él producía la iglesia Luciano, más allá, porque está todo muy descontracturado, porque es un copado, porque es una buena onda Porque hay una cierta amistad, pero uno se olvida y no se da cuenta Qué actorazo que tenemos hoy de invitado, en serio, te lo digo, gracias por venir ¿Estás hablando de Gaby? No, de vos, boludo Luciano Cáceres con nosotros, señores Seamos amables, sé que casi nadie le está pasando bien Fuerte el aplauso para Amelia también, que la rompió toda Y nos vamos cantando juntos a la par, mirá Ay, qué lindo Le he pedido tanto a Dios Que al final ojo mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall ¡Eso! ¡Eso! Se seca con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par ¡Vamos a Amelia, rompela toda hora! ¡Vamos a Amelia, rompela! Nada como ir juntos a la par ¡Vamos a Amelia, rompela toda hora! 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 ¡Vamos a Amelia, rompela toda hora!